A ti te ha dicho que mía fue antes, no te lo ha contado por no lastimarte Las cosas que sabe, las vivió conmigo, desde un beso suave hasta un alarido No debe importarte lo que ya vivimos, es fiel como amante al hombre, al hombre querido Pero no la engañes, porque es una hembra, con miel en los ojos y fuego en las venas Capaz de amarte como nunca te han amado, capaz de darte lo que siempre te ha faltado Es una fiera, si te dice que te quiere, y hará que creas otra vez en las mujeres Capaz de amarte como nunca te han amado, capaz de darte lo que siempre te ha faltado Es una fiera, si te dice que te quiere, y hará que creas otra vez en el amor Pero no te olvides, que yo soy tu amigo, no permitiría que juegue contigo Basta de palabras, sé bien lo que digo Yo sé que te amas, yo soy tu amor, capaz de darte lo que siempre te ha faltado Es una fiera, si te dice que te quiere, y hará que creas otra vez en las mujeres Capaz de amarte como nunca te han amado Capaz de darte lo que siempre te ha faltado Porque esta noche y cada noche Noche tras noche esperará su amor A ti no te ha dicho que mía fue antes Sé que no te ha contado nada Creo que por no lastimarte A ti no te ha dicho que mía fue antes Son cosas de la vida, no debes preocuparte A ti no te ha dicho que mía fue antes Es una fiera si te dice que te quiere Y hará que creas otra vez en el amor de las mujeres A ti no te ha dicho que mía fue antes Siempre a mí me digo la verdad Tú debes de darle una oportunidad Así es la vida A ti no te ha dicho que mía fue antes La quise con locura, con miedo y con ternura Ahora sé que la perdí A ti no te ha dicho que mía fue antes Oye la confesión de mi secreto Nace de un corazón que está desierto A ti no te ha dicho A ti no te ha dicho que mía fue antes No te ha dicho que mía fue antes Gracias.